Hey, muchachos, gracias, gracias por la invitación, somos los Vandalis, la vieja escuela, cabrón, discúlpenos porque nos llegó el guitarrista, vamos a tocar sin el guitarrista, pero el guitarrista va a tocar, el bajista va a tocar la guitarra, la hacemos igual, but not never die. La guitarra La vieja, en la micro ¡Fantalín! 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 Este Santiago es mi ciudad, Santiago hago mi sala oscurita Este Santiago es mi ciudad, Santiago hago mi sala oscurita Este Santiago es mi ciudad, este Santiago, este Santiago, este Santiago Estamos amonizando tu vida Gracias muchachos A toda la cena más roja